Con paso decidido, Yolanda Barcina, acompañada de sus más estrechos colaboradores, ha sido la primera en llegar al Congreso, 10 minutos antes de la hora prevista. Un ánimo magnífico y con el mejor equipo. Ha saludado de forma fugaz a los militantes y ha accedido al salón en el que se iba a desarrollar el Congreso. No ha coincidido, por tanto, con Alberto Catalán, su oponente, que llegaba puntual, flanqueado también por sus más allegados. He ilusionado, ¿no? Creo, sinceramente, que es una magnífica oportunidad para que Unión del Pueblo Navarro salga fortalecido de este Congreso. Y en eso coincidían prácticamente todos los corrillos de militantes, en que fuera el que fuera el triunfador del Congreso, UPN, el partido, sale fortalecido. Opinión compartida por el expresidente Miguel Sanz, que no ha querido desvelar su voto. Yo no lo voy a decir, he visto en el periódico que alguien ha votado por mí, encuadrándome en una de las opciones, ¿no? Siempre he pensado que el voto era secreto. Aunque sean más que manifiestos sus desencuentros con Yolanda Barcina, hoy ningún cargo político, ningún militante de base quería hablar ni del caso Caja Navarra, ni del escándalo de las dietas. Han evitado, esquivado el tema. No, hoy no hablamos. Y yo no, en fin, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y lo han hecho a lo largo de toda la mañana, afiliados llegados de casi todos los rincones de Navarra. Han hecho efectiva su elección votando a Alberto Catalán o a Yolanda Barcina.